Epsi Campbell, de Costa Rica. Euforosina Cruz, de México. Mirna Cunningham, del pueblo indígena Mízkito, de Nicaragua. En primer lugar, el primer desafío es reconocer que somos protagonistas políticos muy importantes en nuestros países, con propuestas de transformar estructuralmente los estados y la sociedad. Ya en las últimas décadas no se puede negar que si queremos hablar de gobernabilidad en América Latina, la presencia de los pueblos indígenas es fundamental. Y la segunda condición es que no nos deben de ver como vulnerables, sino como portadores de conocimientos ancestrales, que son los que mantienen hasta ahora los bosques, los recursos. Si nos ven como protagonistas titulares de derechos y portadores de conocimientos, pues obviamente se puede hablar de construir sociedades interculturales. Yo creo que hoy por hoy lo único que queremos como mujeres indígenas es ser visibles. Hoy por hoy todavía falta mucho para alcanzar esa igualdad, pero para eso tenemos que generar las que ya estamos más adelante, generar esas herramientas y que las instancias gubernamentales, la sociedad como tal, empiece a aceptarnos como mujeres. Como mujeres, porque el ser indígena significa que tenemos nuestra identidad cultural, nuestra lengua, nuestra vestimenta, pero también significa que tenemos derecho a ese desarrollo de educación, a ese desarrollo de salud y que a final del día somos mujeres. Somos mujeres con nuestros sueños, con nuestras virtudes y somos mujeres que queremos decir que acá estamos para aportar para el desarrollo de nuestros países, de nuestras comunidades y del mundo. Bueno, yo creo que los últimos tiempos han dado cuenta de que América Latina y el Caribe es otra América Latina, con una tercera parte de la población afrodescendiente y que esa población ha aportado en absolutamente todo y desde siempre. Las sociedades de hoy no serían las sociedades que tenemos si no hubiese sido por esa parte, pero realmente el rezago en agendas, en decisiones, en derechos, la expectativa de ciudadanía es el gran desafío de la Latinoamérica del siglo XXI.